Aún tengo que tener cojo las navidades, me duro hasta el golazo de año nuevo. A mí lo que más me gusta es el día de reyes, y yo que soy un tío por derecho, lo pido por pedir que traemos la playstation, me llevo dos días jugando al punto con el bandido, ya meto los goles de mi colores de falta de cortes, el Javier mi equipo, y aunque le corrió el vicio ya le gano a mi vecino, voy a descambiarla porque viene con desprezo, con lo flojo que Ronaldo en la play corre para sus muertos. Me he quedado en este mundo solamente para verte, si pudiera yo tocarte, pero no tengo esa suerte, si es que más es mi vecino que me arrastre a la muerte, es mejor morir sin verte que vivir pa' siempre y no tenerte. No sé si se ha enterado en el estribillo que no puedo tocar lo que yo quiera, a mí que nadie me ve si pudiera un día tocar aunque sea por un momentito, más de una de aquí se llevaba su peñequito. Tengo una manía de la cual me está poniendo más jara, me meto en la tienda de las mujeres de blanco y grexca, de mango y de sara, de veros los probadores a que entran la cachina, me pongo la bota y a la vez me pongo malo, que si pudiera tocarme me tocaba con la bomba. Me he quedado en este mundo solamente para verte, si pudiera yo tocarte, pero no tengo esa suerte, si es que más es mi vecino que me arrastre a la muerte, es mejor morir sin verte que vivir pa' siempre y no tenerte.